He creado un tier list, puse a todos los jugadores y me gustaría que entre todos podamos discutir con respecto a los jugadores, ¿no? Puse cuatro opciones, vamos a poner cuáles son los jugadores indiscutibles, cuáles son los jugadores que se han ganado una chance, porque hay muchos de ellos, por ejemplo, según los partidos atrás, sobre todo con el innombrable dirigiendo a Peñarol, habían jugadores que la verdad que nos daban lástima, algunos siguen dando lástima, pero después con Darío se ganaron como una chance y me parece que estaría bueno ponerlo ahí en la parte, en el casillero donde se ganaron una chance. Después otro es un casillero que habla sobre suplentes, ahí pondríamos a quienes serían suplentes, es decir, que no son titulares, que no son discutibles, pero bien podrían estar en Peñarol como suplentes. Y en la última casilla se tienen que ir de Peñarol, es decir, que no le dan ni para ser suplente. Matías Aguirregaray, indiscutible, se ganó una chance, tiene que ser suplente en Peñarol o se tiene que ir. Para mí el Vasco Aguirregaray con el innombrable se tenía que ir, se ganó una chance en Peñarol, me parece a mí. No es indiscutible y me parece que podría dar una mano de suplente, ya no más como lateral derecho, me parece a mí, sino como un volante ofensivo, porque está rindiendo mucho más como volante ofensivo, en donde jugaría, por ejemplo, Kevin Méndez hoy en día. Yo creo que para la defensa no le da y para ser toda la banda me parece que no va. Para mí el Vasco se ganó una chance. Todos los ponen como, por lo que veo acá, es suplente. Para mí es suplente, se ganó una chance y es suplente. Así que Matías Aguirregaray va al casillero de los suplentes. Juan Manuel Ramos, para mí, con el innombrable, se tenía que ir de Peñarol. Ya se tenía que ir en el torneo pasado y me parece que este año confirma el no darle minutos. Cuando tuvo esos minutos me parece que no anduvo, que no rindió, que no hizo buenos minutos como para poder decir, opa, démosle otra chance más a Juan Manuel Ramos. Para mí, y como todos están viendo en este momento, Juan Manuel Ramos se tiene que ir de Peñarol. Es decir, no es un jugador ni siquiera para jugar en Peñarol. Vamos a hablar ahora con respecto al mediocampo. Un jugador del mediocampo, Damián García. Hablemos de Damián García. Me parece a mí que no hay discusión. Creo que es unánime el pensamiento con respecto a Damián García. Para mí que Damián García es indiscutible. En este equipo, vos sacas a Damián García y se te complica el mediocampo. Si Damián García se lesione, recemos a Dios y a todos los santos de que Damián García no se lesione porque no sé quién va a jugar en lugar de Damián García. Porque hoy Carrizo, por ejemplo, se va a Racing por dos años y se fue libre. Que al final de este jueguito vamos a hablar un poquito sobre eso que estoy bastante quemadito con ese tema. Para mí Damián García, como piensan todos, es un jugador indiscutible en el club atlético Peñarol. Sebastián Cristóforo. Sebastián Cristóforo que ha hecho doble 5 con Damián García. También ha jugado un poquito más adelantado en el lugar de Seba Rodríguez. Ha jugado un poquito de 8 y ha retrasado también a Seba Rodríguez como un volante defensivo, sobre todo a Alfredo Arias. Con Darío Rodríguez ha jugado también un poquito más adelantado. Para mí, Cristóforo es un suplente. No se tendría que ir de Peñarol. Se ganó un poquito la chance ahí también porque ha levantado un poquito. Para mí es un buen suplente en Peñarol, como todos se están poniendo acá en el chat. Señores, acá se viene una discusión muy fuerte. ¿Por qué hay una discusión muy fuerte? Porque este, con respecto a otros, me parece que hay alguno más, que son discutibles y que generan mucho debate. El cachete Sarabia. El cachete Sarabia para mí no es indiscutible. Ustedes saben bien el pensamiento que yo tengo con respecto al cachete Sarabia. Para mí el cachete Sarabia no es indiscutible en Peñarol. Si se va de Peñarol, la verdad que Peñarol no se pierde nada. ¿Te puede dar una mano? Sí. ¿Consideran ustedes que se ganó una chance? Yo considero que el cachete García, cuando entra desde el banco de suplentes, aporta buenos minutos. Cuando es titular me parece que no rinde, que no está a la altura. Para mí el cachete Sarabia se tendría que ir. Pero yo les voy a dar la derecha a todos ustedes que lo están mandando al banco de suplentes. Yo no lo quiero en Peñarol a cachete Sarabia. No porque me cae mal, sino porque preferiría a otro jugador. Preferiría en esa posición un jugador más aguerrido. Preferiría a un jugador como Nacho Sosa, por ejemplo. Pero en el partido contra Defensor Sporting, a mí el cachete Sarabia me cayó la boca. Tampoco es que me cayó la boca porque tampoco se mandó un gran campeonato. Pero les voy a dar a ustedes la derecha en este caso, porque es una amplia mayoría. La gente lo quiere de suplente. Acá Bigotinho dice, no rinde de titular porque su virtud es el despliegue físico. Rinde con el rival cansado, dice Bigotinho. Muy bien, buena acotación. Acá yo creo que no hay duda con respecto a Nicolás Rossi. Nicolás Rossi hace tiempo que no está rindiendo en Peñarol. No es un jugador que aporte muchas cosas positivas. El rendimiento de Nicolás Rossi no ha sido el mejor. Le está costando para mí pasar jugadores. No desborda, no rompe, no pasa nadie. Pienso lo mismo que piensa la mayoría para mí. A Nicolás Rossi habría que darle la posibilidad de que se vaya. Se tiene que ir para mí y que vaya a un equipo a préstamo para que pueda mejorar su técnica. Para que pueda tener muchos más minutos. Yo creo que no tiene margen de error en este Peñarol. Y considero que se debe ir de Peñarol. Otra de las discusiones. Otro de los que están en la misma bolsa de Rodrigo Sarabia. Kevin Méndez. Kevin Méndez tiene un partido bien, cuatro mal. Hay veces que a Kevin Méndez no diría que es una actitud. Porque yo no puedo medir la actitud de una persona. Puedo ver cómo se refleja en la cancha. Pero hay veces que a Kevin Méndez te dan ganas de matarlo. Y hay veces que te dan ganas de aplaudirlo. Con Danubio, por ejemplo, el tipo dijo. Me cruzo de banda. Me hago dueño de la pelota. Le levanto un par de centros a Valerán Hernández. Golazo. Y vos decís. Wow, me estoy equivocando. No lo puedo criticar tanto a Kevin Méndez. Pero después tiene partido que vos decís. Loco. Entonces yo creo que Méndez para mí se tiene que ir. Paredón, ¿no podés agregar una categoría a préstamo? Bueno, sería se tiene que ir, ¿no? O sea, se tiene que ir significa que no puede jugar en Peñarol. O sea, se tiene que ir sería. No está a la altura de Peñarol. Eso significa se tiene que ir. Si vos vas a ceder a un jugador a préstamo. Significa que no está a la altura Peñarol. Ni siquiera es suplente. Por eso para mí, Kevin Méndez se tiene que ir. Comparto. Para mí Kevin Méndez es ese jugador. Así como la mayoría estamos pensando. Que Kevin Méndez se tiene que ir de Peñarol. Rossi no creo que sea un jugador que haya que dejar ir. Tiene potencial, dice. Sí, por eso te digo. Por ejemplo, el Vasco Aguirre Garay. Con el innombrable no rindió. Y Darío le está dando la confianza y está rindiendo por lo menos en ataque. Tiene que ver el contexto también en el que juega, ¿no? Carlos Sánchez es el próximo. ¿Qué piensan sobre Carlos Sánchez? Para mí no es indiscutible en Peñarol. Para mí no se ha ganado una chance. Y para mí no puede ser suplente de Peñarol. Porque las últimas veces que ha entrado tampoco es que ha dado mucho. Es lento. De titular no puede ser titular. De suplente para mí no te trae nada desde el banco de suplentes. Porque generalmente vos cuando vas a poner a Carlos Sánchez es para que te dé una salida. Para que te dé un recurso para mejorar. Generalmente precisás velocidad en los segundos tiempos. De hecho, contra Defensor Sporting, Carlos Sánchez no jugó. ¿Por qué no jugó? Porque era un partido súper físico el partido ese. Era un partido de resistencia el segundo tiempo. Porque era defensor. Y si no juegas el partido, ¿cuándo vas a jugar? Para mí, Carlos Sánchez, como dicen todos acá, comparto lo que dice la gran mayoría. Dejo ir a Carlos Sánchez. Acá, por ejemplo, decían recién, yo me quedo con Kevin y saco a Carlos Sánchez. Kevin Méndez también, si lo ponés de suplente. Y cuando entra, tampoco es que te mejora nada. Porque vos para decir suplente es, yo lo pongo y el tipo me cambia algo. En algo me cambia. Aguirre Garay, por ejemplo, yo lo pongo de suplente. Y cuando entra me puede dar poder ofensivo por lateral derecho levantando unos centros. No en defensa. Cristóforo te puede ordenar en medio de la cancha. Por ejemplo, Seba Rodríguez se lesiona o está mal, entra Cristóforo en su lugar. Y como decían recién, por ejemplo, con respecto al cachete Sarabia, desde lo físico te aporta. Para vos poner un jugador de suplente me parece que tiene que ser un jugador que entre desde el banco y que te aporte. Seba Rodríguez me parece que se termina la discusión en 30 segundos, ¿no? Yo creo que es indiscutible. Y no solamente es indiscutible, sino que es el mejor jugador de Peñarol. Y te echo el retruco, no solamente es el jugador de Peñarol, sino que es el mejor jugador del fútbol uruguayo hoy en día. Es un jugador que hace jugar a un equipo de baja calidad como es el club atético Peñarol. Y eso no es moco de pavo, dijeron los españoles. Para mí Seba Rodríguez es indiscutible junto con Damián García en este Peñarol. El siguiente, Brian Mancilla, que también tiene sus seguidores y tiene sus haters. Que trae sus pros y sus contras. Que para mí está en la línea de Cristóforo o de Kevin Méndez. Brian Mancilla, suplente para mí. Se ha ganado una chance. Yo lo pondría en que se ha ganado una chance. Muchos lo quieren sacar a préstamo. ¿Qué significa se ganó una chance? Se ganó una chance es, loco, estás entre suplente y titular. Ahí, es como una línea media. ¿Podés jugar de titular? Sí, no sos indiscutible. ¿Podés estar en el banco? Sí, no se te extraña si no jugás. O sea, sos bueno. Le das a Peñarol tanto si jugás de titular como viniendo desde el banco. Brian Mancilla se ganó seguir en Peñarol. Muchos de ustedes lo quieren poner de suplente. No es un jugador que dejaría ir. No es un jugador indiscutible. Se ganó una chance en algunos momentos del partido. Y también es un buen suplente. Acá dice Carlos, si Mancilla mejora en definición puede ser muy útil. Dice, estoy de acuerdo. Lo que le pasó a Canovio en su momento, a la Quintana. Yo creo que Mancilla no es tan rápido como Canovio y la Quintana. El problema de Mancilla, ¿sabes cuál es? Que cuando lo doblan, eso lo vi mucho con Danubio y con Boston River. Tanto con Danubio y con Boston River lo doblan. Le cierran la banda. Es muy zurdo el tipo. No maneja a la derecha. Bueno, suplente. Vamos a ponerlo como suplente. Siguiendo a la mayoría, ¿eh? Máximo Alonso en algunos partidos se ganó una chance. Y me parece a mí se lo hubiese puesto por encima de Mancilla en su momento. Cuando entra Darío lo termina confirmando Mancilla. ¿Se ganó una chance Máximo Alonso, dicen ustedes, en los pocos minutos que jugó? ¿O es un buen suplente? Para mí, en este equipo de Peñarol tiene espacio. Me parece que como suplente, al menos. No es indiscutible. Ha jugado muy poco también Alonso. Y cuando ha jugado, ha jugado bien. Sobre todo contra Racing, con Wander. Algunos minutos en la Copa Sudamericana. Vamos a dejar a Máximo Alonso para después. Para que lo pensemos mejor. Porque es un tema bastante complicado. Señores, el que viene, agárrense de las manos, dijera el Puma Rodríguez. Tiago Cardoso. No es indiscutible. ¿Se ganó una chance? No. ¿Es un buen suplente? ¿Qué significa que Tiago Cardoso sea suplente en Peñarol? Que si te falla Guillermo de Amores. Que si se lesiona de Amores. Que si se engripa Randall. Tiago ataja. Afuera. No, no, ya está. No hay chance. Se tiene que ir entonces Tiago Cardoso. Y se marchó. Dice Nico para acá. Siguiente. Abel Hernández. Indiscutible. Se ganó una chance. Para mí no tiene que jugar de suplente. Para mí no se tiene que ir. Para mí Abel Hernández. ¿Se ganó una chance? ¿O es indiscutible? Porque miren que Abel Hernández. Bueno, yo no me voy a poner sobre el paredón. Para que me den palo. Si acá dicen indiscutible. No lo voy a discutir. Me ganó. La presión de la opinión me ganó. Ahí va. Bigotiño dice se ganó una chance. Nidia dice se ganó una chance. Ay. Ahora empiezo a agarrar viento en la camiseta. Se ganó la chance. Dice Maxi. Porque vamos a decir la verdad. Hace un par de partidos atrás. Abel Hernández. Si se iba a China no pasaba nada. Vamos a ser sinceros. Vamos a sacarnos la camiseta de Peñarol. Vamos a hablar como tenemos que hablar. Hace unos partidos atrás. Abel Hernández no lo queríamos en Peñarol. Para mí se ganó una chance. No es un jugador indiscutible. Porque si entra Arezzo. Y vos preferís también Arezzo. Entonces no es indiscutible. Hoy por hoy es indiscutible. Dice. Si mantiene este nivel. Es indiscutible. Entonces para mí se ganó una chance. Para mí no llega a ser indiscutible. Hoy en Peñarol. Tiene que ser el nuevo titular. Sería el indiscutible. Pero es que si se va a Abel. O se selecciona. Lo que sea. Y entrar Arezzo. Es como que tampoco se complica la cuestión. El tema es que perdés juego aéreo. Para mí se ganó una chance. ¿Por qué se ganó una chance para mí? Por los partidos de hace unos tiempos atrás. Donde como hinchas decíamos. Si se va a China no pasa nada. Porque acuérdense que estábamos todos esperando a Carneiro. Y el pase era Abel a China. Carneiro acá. Y estábamos todos muy contentos. O no sé si contentos. Pero por lo menos estábamos tranquilos. De que si se iba Abel venía Carneiro. Se ganó una chance Abel. Vamos con Matías Arezzo. Es indiscutible en este Peñarol. Se ganó una chance. Es un suplente. O se tiene que ir. Para mí no se tiene que ir. Era indiscutible. Y después bajó. Porque si vos vas a poner a Arezzo hoy. Como indiscutible por lo que hizo en la apertura. Entonces tenés que poner a Abel Hernández como indiscutible. Por lo que está haciendo el intermedio. Para mí Matías Arezzo se ganó una chance. Por lo que hizo en la apertura. Bien. Estamos de acuerdo en eso. Santiago Omenchenko. Este es otro de los tantos que se podría complicar. Santiago Omenchenko. No es indiscutible. Para mí no se ganó una chance. Y para mí no se tiene que ir. Está más para suplente o para préstamo. Si se va. ¿Lo jode a ustedes? Si se va. ¿Se preocupan? O digo no. Lo quiero ahí por las dudas. Préstamo. No. No. Para nada. Entonces se tiene que ir. Listo. Se tiene que ir entonces. La definimos con esa. ¿Lo extrañás a Omenchenko si no está en el banco de suplente? No. Entonces se tiene que ir. Porque de última. Tenés a Cristóforo y al cachete. Y más si vienes Sosa ahora. Para mí se tiene que ir a préstamo. De los que se tienen que ir hasta el momento. Ramos se tiene que ir porque no puede jugar. Rossi se tiene que ir a préstamo para fogearse. Kevin Méndez se tiene que ir porque no puede jugar. Carlos Sánchez se tiene que ir porque no puede jugar. Tiago Cardoso se tiene que ir porque no puede jugar. Y Omenchenko se tiene que ir a préstamo. Ahora viene Randall Rodríguez. ¿Es indiscutible en Peñarol? ¿Se ganó una chance? ¿Suplente o se tiene que ir? ¿Sabés dónde le pondría yo a Randall Rodríguez? No sería indiscutible para mí. Para mí se ganó una chance. Pero no por lo que hizo en Peñarol. Para mí se ganó una chance por lo que hizo en el Mundial. Y por algunas cositas que vimos en la Copa Libertadores Sub-20. Para mí no es indiscutible. Indiscutible sería Randall. Si vos tenés que discutir entre Tiago o Randall. Ahí sí sería indiscutible. Pero con De Amores hoy no sé si es indiscutible. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Extrañás a Randall si De Amores es titular? ¿Lo extrañás? Randall se ganó una chance. Tiene que pelear con De Amores. Estoy de acuerdo. ¿No sabe por qué le pongo que se ganó una chance? Por lo que hizo en el Mundial. Vamos a hacer ganar una chance Randall entonces. Otro de los jugadores que siempre es motivo de discusión. Y motivo de división de opiniones. Hernán Menose. Para mí en este Peñarol es indiscutible. Para mí Menose es titular indiscutible. Incluso es uno de mis candidatos a capitán. ¿Se ganó una chance? ¿Por qué se ganó una chance? ¿Para ustedes no es Menose indiscutible? Tenemos que traer algo mejor. Que Menose por favor. Claro Gaby. Yo entiendo lo que vos me decís. Pero lo que yo me refiero es con lo que hay ahora. Porque bueno trajiste un defensa todavía. Por ejemplo. Cuando hablemos de lateral izquierdo. Con Maxi Olivera vos decís. Opa. Tal vez Valentín hace un tiempo atrás era un buen suplente. Pero ahora que vino Maxi Olivera. Que se vaya tranquilo. Bah. Yo te dije que lo de Menose. Es indiscutible porque a pesar de todas las cagadas no tengo a otro. En la defensa creo que es el más seguro. O sea el más seguro no. Creo que es el mejorcito. Lo dejamos para después entonces. A Menose. No vamos a definirlo ahora señores. Vamos. Saquen ovarios y saquen testículos señores. Hagamos algo con Menose. Te la hago distinta entonces. Para que lo puedas definir. ¿Jugarías con Raco Elo? O Menose con otro más. Así te lo canto. ¿Es Menose y alguien más? O Menose tranquilamente podría estar en el banco y podría jugar Coelho con Raco. Titular en este Peñalol dice Santiago. Ay no. Peor la pregunta que dice. Coelho Olivera. ¿Cómo pasamos de proponer a Menose de capitán a tirarlo para afuera? Solo vos lo propusiste de capitán dice. Menose es el primer suplente de Coelho. ¿Es que realmente ustedes lo ven a Menose de suplente? Vamos a resolver esto. Menose cuando vino todos querían que se vaya. Hasta ahí estamos bien. En el apertura levantó un montón y se convirtió en un titular indiscutido. Hoy tenés a Olivera. Porque hay que contar a Olivera también. Tenés a Olivera. Tenés a Coelho. Y no sabés si tenés a Raco todavía. Entonces Menose ¿qué hacemos? ¿Se ganó una chance por lo que hizo en el apertura? Igual después bajó un poquito ¿no? Menose en este 2023 es indiscutido. Menose mete como un caballo. Estoy de acuerdo. Para mí es indiscutido acá. Pero al irse Menose. Está Olivera que también mete como un caballo. Si fuera un híbrido lo tendríamos que poner que se ganó una chance. Es decir que no se tiene que ir. Que puede ser titular. Pero no es discutido. ¿Se ganó una chance? ¿Hacemos negocio con que se ganó una chance? No es indiscutible. Puede ser suplente pero también puede ser titular. ¿Negociamos ahí? ¿Se ganó una chance? ¿Bancamos eso? Por lo que hizo en la apertura y por lo que mete. Ahora se viene otro gran problema que tenemos ahora. Y es Coelho. Coelho es indiscutible. ¿Se ganó una chance? ¿Suplente o se tiene que ir? Coelho para mí está en la misma situación que está Menose. Pero el tema es que no se ganó una chance Coelho. Coelho tendría que ser titular pero hasta ahora no lo mostró. ¿Qué tema la defensa loco? Pará. Hacemos una pausa en esto. ¿Olivera para ustedes hoy es titular indiscutido? ¿Como zaguero? Ok. Entonces Olivera es uno. Y acá tenés que limpiar a uno. ¿A Menose o a Coelho? Menose está mucho en duda. Entonces técnicamente ¿a quién prefieren? ¿No prefieren más para ustedes que Coelho sea un indiscutido? Porque Coelho es más joven. Es decir que es posible que con el contrato que tiene. Que tiene hasta 2020 y pico en Peñarol. ¿No es mejor ponerlo a Coelho como un indiscutible? Porque es posible también de que Levante al tener menos años. Y al tener un contrato más largo. Para mí Coelho es indiscutible. Ganarse una chance no se la ganó porque no estuvo un buen año. Bueno le damos una chance entonces. Bien. Lo metemos entonces en que se ganó una chance. Es decir. ¿Se ganó una chance qué es? Que cuando lo vimos sin lesionarse anduvo bien. Y después de la lesión fue otro. Entonces vamos a darle una chance. ¿Estamos de acuerdo? Se ganó una chance por lo que hizo hasta antes de lesionarse. ¿Lucas Hernández es indiscutible en este Peñarol? Hace un tiempo atrás Lucas Hernández se tenía que ir por su forma física. Se ha ganado una chance pero no es indiscutible. Es decir. Si Lucas Hernández se va de Peñarol mañana. ¿Se lo extraña? Si baja la panza es indiscutible dice acá. Si baja 10 kilos es indiscutible. Se ganó una chance por lo que hizo ¿no? Porque la remó a rolete aún pesando 90 y pico de kilos. Lucas es tremendo jugador y ya se está viendo. Se ganó una chance. Este es otro ¿no? Pedro Milans. Yo creo que Pedro Milans es indiscutible en este Peñarol con estos jugadores. No porque sea un crack. Para mí se es indiscutible. Una chance. Vamos a darle una chance. Jonathan Rack. Indiscutible no es. No se ganó una chance y para mí no se tiene que ir. Para mí Jonathan Rack es suplente en este Peñarol. No es indiscutible. Para mí no se tiene que ir porque es alto un metro ochenta y ocho. No es muy malo. Suplente. Estoy de acuerdo. Mirá. Por mayoría dice suplente. Suplente. Indiscutible dice por acá Damián. No lo veo indiscutible. Para mí es suplente. Lo veo más a Menose como indiscutible que a Rack. Pero ustedes han votado. Sacalo de una. Es horrible dice. No es tan malo loco. Tiene sus momentos malos me parece. Pablo López. Se tiene que ir. Suplente. Se tiene que ir a préstamo. ¿Qué piensan ustedes? Para mí Pablo López. Indiscutible en el banco dice acá. Yo para mí Pablo López no es indiscutible en el banco. Para mí indiscutible en el banco en la saga es Rack o Menose. Bien. Se tiene que ir. Listo. Valentín Rodríguez. Indiscutible. Para mí no es. Aunque Valentín tiene el amor de muchos. Valentín Rodríguez no es indiscutible. Para mí Valentín es un buen suplente. Y no se ganó una chance. Para mí no se tiene que ir Valentín. Y para mí no se ganó una chance. Para mí ese es un suplente. ¿Cuándo se ganó una chance Valentín? Chicos. ¿En qué momento se ganó una chance Valentín? Díganme por favor. Por lo que vieron el domingo. Miren para atrás. Tiene crédito por lo que hizo en el clásico. Pero un día ese crédito se le va a terminar. Cuando a mí me ponen se ganó una chance. ¿En qué se ganó una chance gente? No jugó prácticamente. Y cuando jugó no fue desequilibrante. Se ganó una chance puede decir. Bueno cuando fue titular la rompió. Cuando entró el suplente cambió el partido. Y para mí tampoco es que se tiene que ir. Porque para mí no se tiene que ir. Pero es un suplente. Para mí Valentín Rodríguez es el gordito que tiene que ir al arco. Para mí Valentín es el gordo que necesitas en tu cuadro para ir al arco. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere atajar. Para mí Valentín no es indiscutible. No te va a cambiar el partido. Por lo menos por ahora o con lo que ha mostrado hasta ahora. Para mí es un suplente. Por mayoría lo ponemos como suplente. Jonathan Lima para mí se tiene que ir. Pero se tiene que ir porque si no ¿qué va a hacer? Va a tener que ayudar al utilero. Se tiene que ir a préstamo para mí. Bien está todo el mundo votando a préstamo. Así que va a préstamo. Joaquín Ferreira para mí no es suplente en este Peñarol. Para mí yo en este momento prefiero al Vasco de suplente. Y a Milán de titular. O bien ya que no queda otra. A Guirregaray de titular y a Milán de suplente. No creo que se pueda meter en un híbrido. Para mí Ferreira se tiene que ir. A préstamo ¿no? No porque no tenga altura. Se tiene que ir a préstamo. Hacer minutos a otro cuadro. Matías Ferreira. Qué chico raro este ¿no? No juega nunca. Matías Ferreira para mí se tiene que ir a préstamo también. Todo el mundo dice préstamo. Va a préstamo. Se tiene que ir a préstamo. Y acá viene el último caso que es el de Bruno Ventancor. En un momento Ventancor fue indiscutible. Hasta la elección fue indiscutible. ¿Qué piensan ustedes? Se ganó una chance para mí. Ventancor era indiscutible hasta la elección. Y se ganó una chance. Entre Kevin Mendes y Ventancor voy a preferir a Ventancor. Irse no se tiene que ir. Era indiscutible hasta la elección. Indiscutible en el banco dice Eduardo. Era titular indiscutible porque Abel y Arezzo estaban lesionados. Es crack el guacho dice Mario. Para mí se ganó una chance. Indiscutible no es porque si se va no pasa nada. Porque ya ven que está lesionado y no pasa nada. Pero se ganó una chance para mí. Yo lo pondría como se ganó una chance. Pero voy a seguir lo que dice la mayoría. Y la mayoría dice que es suplente. Entonces vamos a ponerlo como suplente. Nos quedó este último que es Máximo Alonso que es el más complicado. Indiscutible no es. Para mí se ganó una chance en algunos momentos. Para mí sería o un buen suplente. O si se tiene que ir se tiene que ir a préstamo a un cuadro fuerte. Te faltó Oscar Cruz. Sí puede ser, sí. Suplente. La mayoría dice suplente. Se resolvió rápido, ¿viste? Se resolvió rápido porque utilizamos un criterio con otros jugadores. Entonces quedó de la siguiente manera el tier list de los jugadores de este año. Vamos a arrancar con los que se tienen que ir. Juan Manuel Ramos se tiene que ir porque no está a la altura de este Peñarol. Nicolás Rossi se tiene que ir a préstamo. Kevin Mendes se tiene que ir porque no está a la altura de este Peñarol. Carlos Sánchez se tiene que ir porque no ha aportado nada, no está a la altura de este Peñarol. Tiago Cardoso ha demostrado y su juego ha sido para que se tenga que ir. Omenchenko se tiene que ir a préstamo a fogearse. Pablo López tiene que ir a ganarse minutos. Jonathan Lima se tiene que ir porque hay otros delante de él. Joaquín Ferreira está a ver de cotorra, dijera Bigotinho. Y Matías Ferreira se tiene que ir a préstamo. Se ganaron una chance, esto que significa que no fueron indiscutibles, que no han tenido un rendimiento equilibrado en buen nivel, sino que han ido de más a menos o de menos a más. Y estos son Abel Hernández, mal comienzo, buen final. Matías Arezzo, buen comienzo, mal final. Randall Rodríguez se ganó una chance por lo que hizo en la selección. Menose se ganó una chance porque es un jugador aguerrido, porque es un líder, porque puede ser indiscutible, tiene muchos altibajos. Coelho lo mismo, se ganó una chance por lo que hizo hasta la lesión. Lucas Hernández fue de menos a más. Y Pedro Milán a muchos le han dado una chance porque tiene también al Vasco al lado, porque no llega a ser indiscutible, porque tampoco tiene una calidad enorme como para que pueda ser indiscutible en un lateral derecho de Peñarol. Pero se ganó una chance. Y para mí y para todos, acá los que hemos estado participando, los únicos dos indiscutibles de este plantel, es decir, que no se los vende, no se los saca, no se los mueve, nadie los puede criticar, nadie puede decir que esos jugadores no pueden estar en este plantel, son Damián García y Sebastián Rodríguez. Comparto. Si la lista esta la tuviéramos que hacer al día de hoy, yo creo que Abel Hernández pasa a ser indiscutible, al igual que Matías Aguirre Garay, que en el volante por la derecha pasa a ser indiscutible también. Con lo que hay hoy, ¿eh? Acuérdense que esto no es con lo que va a venir, no es con lo que pasó hace un año atrás. Hoy, si fuera hoy, Abel Hernández pasaría indiscutible para mí, ¿eh?